Buenas tardes Esta guapo el wey, ya lo vi en persona Esta chulo, esta guapo Pero bueno, tomen nota y bienvenidos al tutorial Como ser una mamá o papá luchona Acá esta juegazo Select challenge, ok Este es el nivel número uno Conoce al bebé El día de hoy amigos, voy a enseñarles como ser una madre Una buena madre La madre que siempre quisieron tener A ver, no entiendo, no leí nada Ya me cansé Miren amigos, acá tenemos un texto Que nadie entiende, porque como quiera nadie aquí sabe inglés Vamos a experimentar Mira nomás, las manitas Le tengo que dar, chupete Ah mira, acá está, y como lo agarro Uy, aquí está Y se lo doy ¿Cómo que menos 10? Pues ahí dice que es lo que Ah, lo tengo que lavar Que no le gusta mugroso, que le gusta limpio A ver, buenas tardes Antes que nada, buenas tardes Ya le abrí al agua, pero Ah, no Así no se lavan, ¿verdad? Ah, creo que se lavan en esta cosa, ¿verdad? ¡Cállate! Ah, no mames, quedan 11 segundos No mames, no mames A huevo, mis peruanos Me dieron un Oscar de bebé Que más bien parece Caca Parece la caca que me aventé ayer La foto de la caca que me aventó Mister Grasso A ver, vamos al segundo nivel Regalo para el bebé Ah, no, ahí está el inglés Chingue su madre Parecen sonidos de cuando alguien va a entrar al Royal Rumble Este bebé quiere que le cambie el pañal ¡Dame pañal! Se lo va a tirar en la cara, eh Mira, a ver ¡Cómelo! ¡Cómelo! Ay, no, no lo puedo agarrar ya No mames, no mames, no mames Ahí está, ahí está Aquí está, mira Todo dentro ¡Sí! Y ahora agarramos talco ¡Se le echa talco primero! Ay, no Ahí está, mira ¡Privala! ¡Sco! Agarró al bebé Ah ¡Uh! ¿Lo puedo tirar a la basura? ¿Lo puedo tirar a la basura? ¿Se me acabó el tiempo? ¿O me banearon por tirarlo a la basura? ¡Séle! ¡Séle! ¡Tiro! ¡Qué pendejo! Ahora sí voy a tirar a este cabrón a la basura Tiramos esto Tiramos esto a la basura Chingue su puta madre No le atiné Valió, verga Agarramos al bebé Chingue su madre Lo tiramos a la basura La juventud está preparadísima Le pone acá Le ponemos Eh, bebé Luego agarramos el talco Le echamos talco en el güey, güey Talco en el güey, güey Ahí está Está perfecto Tiramos el talco Agarramos al bebé Lo... ¡No, mames! Ahí entra Batista Se escucha cómo entra Batista al estadio Vamos a agarrar a este güey Ponemos al güey Eh, acá Le quitamos el pañal Mandamos el pañal a chingar a su madre Luego talco en el güey Talco... Chica Quiere talco en el güey Champurrado Tengo poco tiempo Así que le voy a poner ya Toma pantalón Ahí está Agarramos al bebé Diez segundos ¡A huevo! ¡A huevo! Mejante Mándenle este clip a mi novia Díganle que ya estoy listo Para la paternidad En este nivel Parece ser que le tengo que dar de comer Con la fórmula Tan fácil que es darle ch... Vamos a ver Cómo se hace un bi Pues por dónde se mete el biberón Es de güey No la ch... Qué asco güey Parece que le cagó en... Y esto no se lava así, ¿verdad? Ah ¿Cómo lavo esto? ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde lo dejé? Lo dejé adentro como que atravesando, ¿no? Güey, ya no lo puedo agarrar Mira, cabrón Me hiciste perder un biberón ¿Sabes cuánto me costó ese biberón? Te voy a tener que dejar afuera de la casa ¡No mames! Si lo desaparecí, güey Ah, no Oh, fuck Aquí nadie vio nada, mi gente ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Coca ¿Quieres coca? ¡Terribuina! ¡Terribuina, pibe! Le das la coca por el excusado Para que no me caiga la chota Este güey de repente contesta el teléfono y escucha Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa ¡No mames! El ya y hoy Aprovechado que ya me van a hacer repetir esto Ya lo voy a hacer bien ahora sí Ahora sí ¡Biberón! Esto va en putiza Agarramos biberón Cortamos biberón Abrimos el agua Y luego Agarramos el biberón otra vez No Puta madre ¿Y a qué hora se lava? ¡Se sigue viendo todo marrano! Creo que ya no me deja agarrar el biberón ¡No alcanzo el biberón! ¡No! ¿Cómo lo agarro ahora? Ahí está ¡Ah! This shit is clean Luego agarramos esta mierda La lavamos ¡Ew! This shit is clean Ahora sí le echo agua, ¿no? Ahí está Luego la dejamos aquí Luego le echamos la Cocaína Le echamos lechita en... ¡Ay! ¡Ah, fuck! ¡Puta! Agarramos el biberón ¡Agarramos el biberón! ¡Puta! ¡Pinches manos de atón! ¡Pinche viejo manos de pulpo! ¡Pendejo, hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me ha caído! ¡Ah! Ahora sí va bien A ver Agarramos La lavamos ¡Que se lave la pendejada! Ahí está Ahora sí Esto es algo que se tiene que hacer despacio ¿Cuántas cucharadas son de esto? ¿Cuántas son? Me imagino que ya con esto es más que suficiente Luego agarro esto Y se lo pongo acá ¡Hijo! ¡Ire nomás! ¡Ire nomás! ¡Ire nomás! ¡Le trajimos su leche al campeón! ¿Cómo de que no? ¡Cómo de que no! ¡Ire! ¡Cómo mama la leche! ¡Qué chingón! ¡No! ¡Hora quiere chupón! ¡No mames! ¡Totón marrano! ¡Pinche chamaco exigente! ¡Ire nomás! ¿Qué pasó, mijo? Aquí le damos Su chuponcito Al rey de la casa ¿Qué más? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, mi gente! ¿Qué onda, amigos? Un enorme saludo para Jarl Vettor Él dice Hola, Mau Tengo un canal de humor negro Que se pronuncia Jarl Vettor Y que en resumen Sería un Auronplay para pobres Ojalá me dejes a tener más sub Estoy seguro de que les gusta Ese tipo de humor Así que el link Va a estar aquí abajo Para que conozcan a Jarl Vettor Y también un saludo para Marxmad Él dice Hola, marisqueros Vengo a decirles Que si les gustan los gameplays editados Y el Chocomilk Te gustará mi canal Posata Que tu mamá no escuche mis videos Hay que ser un viejo pelado Un viejo grosero Pero seguro Sus videos están muy buenos Canal de los dos Van a estar en la descripción Para que vayan Los revisen Y si les gusta Se suscriban Y se añadan a sus fans Y recuerden que los 10 segundos Van a estar ya próximamente disponibles En tus10s.com Diagonal Mau Este siguiente nivel Se llama Hard Moving Ok, bebé ¿Quiere chupón? Dame chupón ¿Dónde se lava? No mames, ¿dónde? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo, mi gente! ¿Dónde se lava? ¡A la verga! Ok, eso se ve que va a estar cabrón, eh Chupón, chupón, chupón Limpio Eso que está sonando es mi estómago Creo que tengo hambre ¿Qué me como? ¿Qué me como, gente? Esta salchicha Chingue su madre ¿Puedo cocinar al bebé? Es que me caga estos juegos Porque siempre te dan la posibilidad De que hagas un montón de cosas Que están súper mal Pero... Mira, seguramente puedo abrir el horno ¿Cómo para qué quisiera abrir el horno? ¿Me entiendes? Yo soy el perverso Los creadores de este juego Son los perversos A ver, amigos 50 likes y tiro al chamaco Oh, shit ¿Quiere? Biberón ¿Biberón? ¿Una enjuagadota? Una enjuagada Uy, ya la voy a cagar La voy a cagar La voy a cagar No, no, no No la cague ¡Puta madre! Eché atrás del micro Pero acá tenemos otro Chingue su madre Una enjuagada Ahí está Ahí está Todo bien Ahí está Lo soltamos Agarramos Le echamos ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo hambre ¡No! ¡Me morí de hambre! Ahí está Le abrimos esto ¡No mames! Dame eso Toma, toma Toma, toma Toma, cerdo de mierda Ahora necesitamos comida Entonces agarramos el pinche biberón Una enjuagada Así es como me enjuago el lápiz Ahí está nomás Le abrimos esto Vale, verga El agua que se desperdicia Chingues El agua nomás sirve para hacer refresco de máquina ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ya tenía hambre otra vez ¿Qué pedo? Pues con quién estamos tratando, güey Con el puto abominable hombre de las nieves Traga, pues Traga, mierda Traga, traga Le ponemos la tapita Le llevamos esta chingadera al bebé ¡Trague! ¿Qué hago ahora? Se va a cagar Se lo tiró en la cara ¡Qué pendejo! Ya sabe haber fracturado la nariz El infeliz Mames, pues ¿qué hizo con el chupón que le di hace rato? Se lo tragó ¡Qué puta madre! Al rato que cague va a cagar chupón el hijo de la... ¿Por qué donde yo vivo el aborto no es legal? Amigos, tenemos un momento miserable Me acabé toda la comida Y quiere pañal Ya con esta hambre el pinche bebé se empieza a ver medio delicioso Te voy a dejar ahí Y me van a restar dinero Ya ni pedo Esto lo vamos a aventar para allá chingue ¡No! Estaba todo miado Ahí está talcote zapopepa Ahí está, salecita Agarramos el pañal limpio Le ponemos el pañal limpio ¡Oh! Se cambia bebé porrines 18 con llanta Exactamente me pueden informar ¿Qué hice mal? Este es el intento final, amigos Mi último intento Ese pinche bebé va a aprender cómo funcionan las cosas Chupón, chupón Vamos a ver Se hacen toda la polla ¡No más! Está muy difícil, güey Neta, si lo hice concentrado Lo hice bien ¿Sabes qué? Nomás me voy a dedicar a vengarme ahora de este hijo de su... Ya de hoy Les voy a enseñar cómo hacer Bebé al horno Le estoy... Presionando la chichi ¿Y ahora cómo lo agarro? ¿Ya lo puedo volver a agarrar? Hemos perdido al bebé Fomos víctimas Fomos víctimas de un gran... ¡Berrón momento! ¡Un berrón momento! No volveremos a ver al bebé Me despido Después de este... ¡Berrón momento! ¡Perry! Perdí al bebé ¡Berrón momento! ¡Berrón momento!